ah ah la mano no pues mi hijo hoy como te va de trabajo ya te jodas no pero aquí no hay nadie pues igual somos amigos si pues somos amigos pero no me agarre la mano pues carlito por favor respetame en el trabajo me va súper bien y me acaban de ascender y tengo sueldo también bastante sueldo de verdad te subieron el sueldo y no sé con quién invertirlo ni en qué gastar ah ha encontrado pongase pila mi hijo tengo un negocio buenísimo ahí no sé si usted quiere invertir en algo ya podrían pórtese bien como pórtese bien pórtese bien con la amistad como está ah si no yo me estoy portando siempre bien no sé me avisa nomás si quieres invertir en algo ¿sabes qué? llegámonos a las 12 a qué hora? a las 12 a las 2 esta noche esta noche para qué? para conversar ah si para el negocio sí sí pero por qué es ahora a las 12 de la noche muy tarde pues es que ahí se conversa mejor ya no hay ruido de carro y estamos tú y yo un traguito puede ser un traguito no yo no tomo yo no tomo carlito tú sabes que yo no tomo bueno 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 vamos lo que vamos a hacer vamos vamos que cosa que cosa la que está allá no es tu ex uy se parece es tu ex uy 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 aguanta 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 uy esa no güey aguanta aguanta uy se parece a esa igual a la tanda oye esa es loco claro que es claro que es uy aguanta aguanta esa es mi pelada con esa me voy a cazar para mí que era tu pelada como que era mi pelada es mi pelada oye pero la está agarrando en la mano parece déjala déjala esa mujer ¿qué? déjala esa mujer ¿cómo déjala? si déjala además tú amor es lo que más te va a hacer para serio carlito chucha somos pana ¿no estás viendo? como pana como amigo como como amigo déjala déjala ¿por qué quieres que la? oye no te veo que te ir pelada pero era tu pelada oye si me pelada vamos para allá está con otro hombre suáltame mi ex mi ex amor ¿y qué pasa que venga tu ex? amor no me pude ver él todavía no sabe lo nuestro ¿y por qué? díselo pues no es que todavía no le puedo decir si eres el dueño de la casa ¿y qué esperas? tiene que decirle no 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 amor todavía no le puedo decir no no nos puede ver juntos ¿y por qué pues? amor es que él es el dueño de la casa ¿lo quieres además o me quieres a mí? ¿cuál es el problema? yo no lo quiero y entonces anda díselo pues anda díselo pues no amor no todavía no le puedo decir ya pues si te importa el mano antes para allá no 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 es mentira es mentira ya pues dale entonces las cosas como eso dime dame una explicación ¿qué es esto? ¿qué pasa? ¿qué quieres tú? ¿qué quieres tú? a ver dame una explicación de la mano le diste un besito ¿qué te pasa a vos? que yo te respondo y no tengo nada que decirte ¿cuál es el problema? ¿cómo todo el problema? ella es mi novia ¿cierto? no adrián escúchame ¿qué? ¿no qué? no es que yo ya no siento nada por ti yo hace rato pero si es que me dijiste que mamabas no era mentira adrián lo que pasa es que oye si tenemos un año adrián pero tú me pasas con tu amigo y conmigo tú no me das lo que eres pero él es mi amigo oye ¿qué tiene que ver mi amigo? él es mi amigo a ver adrián aclara toda esta situación con este tipo claro él es mi amigo mira parado no cambie la situación ¿quién es este tipo? a ver a ver quién soy yo a ver él él es mi novio ¿cómo que es tu novio? pero lo estás aclarando ¿qué? adrián cálmate ¿qué te está pasando a vos? adrián pero mira viva tu amigo ve por favor por favor estoy hablando algo con mi novio sí pero sí pero tranquilo eres mi amigo no 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 por favor carlito carlito compórtate pero tranquilo compórtate carlito dejame hablar con mi novia déjala esa tipa no ves que ya tiene otro amor no 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 me tiene que dar una explicación bien pues carlito ¿qué te pasa a vos? dime la verdad dime la verdad y los días que me dicen que me amas que me quieres si vamos a casarnos adrián escúchame pues yo era una mujer entregada a ti y tú pasabas con tu amigo metido no sé dónde solo jugamos la playstation jugamos la pelota ¿qué querés? es mi amigo de infancia carlito si haces las pelotas es diferente pero a mí no me vengas a decir te pasaba la pelota que el play que estás tratando de decir que estás tratando de decir a ver a ver a ver a ver a ver a ver que estás tratando de decir que yo tengo algo con él ya tranquilice te diré decile que somos amigos dime la verdad por eso por eso ella te deja pero dime la verdad que me estás dando como que tenemos algo los dos pues y que no tenemos algo de amistad porque es una amistad pero tienes que respetar por la meta también con ella como pero ella está creyendo que yo tengo algo contigo pues aclara la verdad que tenemos y ya y nos vamos a decidir por ella por la relación de nosotros como que 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 escúchame tú no me escuchas el que está dando entender todos ustedes tienen una relación entre él y yo nunca más a él porque nosotros tenemos la amistad y no creo que tú vayas a votar todos los años de ella por mí yo no tengo que decidir eso tú eres mi novia y él es mi amigo amor tranquilo a ver yo era tu novia tú ya tienes no estoy confundida nada no estoy confundida nada me hagas todo el día en la casa a mí sola por irte con tu amigo como no le da que le da cariño amor pregúntale bien qué le da tú no sabes las noches que hemos pasado juntos ya ver a ver ya me cansé yo de estar aquí parado todo el tiempo de seguir siguiendo este espectáculo oye pero qué es si tú le pides yo qué tiene que ver decido yo me voy yo yo me voy no espera carlito no te voy nada que ve la amistad con ella qué te pasa pero no te digo yo chiquito pues si tú quieres si tú quieres amor también puedes tener amor me voy como mí y supuestamente novia si yo me voy adrián tú sabes muy bien de todo lo que te pierdo chusica no carlito ratito ratito no confunda la cosa carlito si te voy a dejar ser feliz estoy haciendo un favor que me voy hoy 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 no te vayas hoy hoy no te vayas el mío me quedé sin paz y sin pedazos 50 habrás quedado pero sin pedazos jamás habla serio